Bichy Soft Plus, tutor doble de codos para perros. Pensado para proteger los codos del perro, el tutor se utiliza en caso de gromas, siagas y callos del codo. Tiene también un cómodo bullido sustituible. Puede ser utilizado también después de la intervención quirúrgica para proteger la zona de interés en caso de medicaciones o directo contacto con la cutis, como por ejemplo en caso de operaciones a perros enfermos, de inflamaciones bilaterales, estériles, de la bolsa oleocránica. Características Tejido respirable, óptima adherencia al cuerpo del perro, lavable a manos. Recomendaciones para el uso Durante el periodo de constricción se sugiere de no dejar el perro solo por mucho tiempo para evitar que se quite el tutor mordiéndolo o arañándolo. Tallas Disponible en tres tallas regulables, SML ¡Gracias!